A partir del último trimestre de este 2024, la industria de licores del valle aprovechará los 28.3 megabytes de energía producida en la granja solar del valle, una apuesta que le permitirá transitar hacia el uso de energías limpias a través de 78.000 paneles solares instalados en 27 hectáreas. La ILB a través de su ejecución va a contar con toda la energía que se requiere para la producción de nuestros productos, todo el portafolio de la industria de licores del valle. Hacia futuro estamos hablando de un proyecto que le puede generar ahorros a la industria de licores por cerca de 33.000 millones de pesos. Con la granja solar del valle, se impactará positivamente el medio ambiente al dejar atrás el uso de energía a través de termoeléctricas, con emisiones cercanas a las 16.900 toneladas de CO2. Toda la energía que vamos a utilizar en el proceso productivo va a ser energía fotovoltaica. Con eso vamos a lograr que toda nuestra producción sea con energía limpia, apostándole a mejorar el tema del medio ambiente. La ILB se convierte en un referente nacional que impulsa a las industrias a hacer su transición al uso de energías amigables con el medio ambiente.